Hay una entrevista aquí a un conductor de colectivo, vean, estamos en el colectivo. ¿Qué tal el servicio de trabajar en un colectivo? Sí, desde aquí todo es bien, sí me gusta trabajar aquí. Oye, pero los pasajeros son más criados, algunos de junta. Uno que otro sí, pero después, uno que otro sí, pero después que uno se corte bien no pasa nada. ¿Y usted no ha saltado aquí? No, hasta nunca, nunca, estoy en el chofer nunca. ¿Y usted sí le da el puerto completo a los pasajeros? ¿Ah? ¿Y le das el puerto completo? Claro. ¿Ah? ¿Y siéntate? Sí, sí le da el puerto completo. Ahí me pagan los puertos y yo le devuelvo su carro completo. ¿Y los pasajeros no te insultan? No, no. Porque todos los pasajeros son bravísimos. Pero según cómo se porta el chofer. No, a mí no me mandan su bravísimos. Como salen bravos de las casas, andan buscando quién, no quiénes debe, sino quiénes paga. Y los insultan a la gente, ¿no? No, no, de aquí gracias a Dios no, nadie me afecta al respeto. ¿De qué hora qué hora trabaja usted? De seis a seis. ¿Y cuáles? ¿Y el billete del cuadro? ¿Es bueno el billete, no? Sí, sí, pagan bien. ¿Y cuántas peladas tienen? Ninguna. Dice que los choferes tienen alta mujer. Así dice, pero yo no soy así. ¿Qué es el único fiel? Sí. Dice que los caros de la noche no ve mucho. Dice que los caros de las no me digan. ¿Qué es el único fiel?